UVE ofrece una cocina internacional única y un servicio personalizado, con experiencia culinaria a través de platillos preparados con esmero e imaginación, y sobre todo con corazón y profesionalismo. UVE se preocupa por seleccionar los mejores ingredientes de exportación, frescos, orgánicos y naturales de la más alta calidad, obteniendo una gama amplia sutil de sabores y texturas. UVE conoce las mejores técnicas de cocina en el mundo. Ha recibido en su casa chefs con los más altos reconocimientos gastronómicos internacionales. Sin embargo, a UVE le gusta cocinar, aplicando la creatividad como una manera de transmitir sentimientos, para complacer y deleitar el paladar de amigos, familia, su gente baja californiana y el turismo que busca una experiencia gastronómica con productos de la región. Comprometidos con el medio ambiente, UVE cuenta con jardines verticales únicos en el estado de Baja California, sumados al diseño ergonómico de las sillas, creadas por importantes diseñadores internacionales del siglo XX. Transmitiendo una mágica atmósfera de funcionalidad y belleza. En las mañanas disfruta de iniciar el día con una taza de café Illy. Exquisito, único e inconfundible. Además, a UVE le fascina rodearse con todo lo recién hecho, desde su delicioso pan, hasta sus exquisitos postres. Para sus recetas y proceso creativo, UVE utiliza cortes finos que cuentan con certificación USDA Prime, un claro reflejo de la pasión por la calidad, lo bien hecho y la excepcional atención en los detalles. Entre los postres favoritos de UVE, se encuentra el gelato artesanal, hecho con fruta fresca. Recetas de una famosa gelatista conocida internacionalmente. UVE es innovador. Continuamente presenta nuevas técnicas, recetas y bebidas. Busca siempre estar a la vanguardia, no solo en la cocina, sino también en su música, arte y arquitectura. Por vivir en Ensenada, le apasionan los vinos de la región. Sin embargo, también tiene una gran admiración por los vinos extranjeros. Su preocupación y dedicación por la excelencia, lo han llevado a ser el único restaurante en el país que cuenta con la innovadora tecnología de cabas electrónicas, que conservan el vino a temperatura y condiciones óptimas para elegir entre sus 32 etiquetas por copeo. Sus fines de semana son para compartir y divertirse con amigos. Una buena cena, rodeados de música y buen ambiente. Una de sus pasiones es la música, por lo que busca que sus eventos siempre estén amenizados y sorprendan no solo en la gastronomía, sino que sean experiencias completas. En V se disfruta con todos los sentidos. Un espacio casual donde se respira bienestar.